Como cada tercer domingo de junio, se celebra el Día del Padre, una fecha especial para conocer el rol importante que cumplen dentro de la familia y la sociedad. En estos días, Radio Yaraví conoció de primera mano la historia de tres papás, dignos de admirar y sobre todo, que nos enseñan que el regalo más valioso son sus hijos. Como es el caso de Enrique Alegría Valdivia, un papá que cría solo a sus cuatro hijos menores de edad en la Asociación Villa Perú en el Cono Norte. Yo vivo acá con mis cuatro hijitos, me encargo de ellos, siempre tenía esas ganas de tenérmelo a mis hijos, cuidar a ellos, luchar por ellos. Ellos no merecen sufrir, llorar. En mi caso, si mi hijo tendría que llorar, no importa, tendría que llorar yo más antes que ellos. Pese a las limitaciones y en la precariedad que viven, él tiene que encargarse de alistar a diario a sus menores de 11, 9, 7 y el más pequeño de 5 años, para luego llevarlos al colegio. Después recién puede trabajar para sacar adelante a su familia. Porque mis hijos entran a las 7 y 45 al colegio, entonces yo tengo que alistarles a ellos sus loncheras, tengo que alistarles todo y llevarles al colegio. Recién me dispongo para poder ir a cualquier trabajo y es por eso no opto, por tener mi propio trabajito, así cualquier trabajo. Sus niños y niñas son muy apegados a su padre y lo ven como su héroe. Enrique, un humilde albañil, sueña con tener un terreno propio y construir una casa digna para sus hijos. Para otros papás, convertirse en padre muy joven se vuelve un desafío, pero que en el camino encuentran la fortaleza para luchar por sus hijos ante la adversidad más grande. Cristian Fernández Sandía es un joven papá que tiene dos pequeños, Ian y Nia Cataleya. Esta última, lamentablemente, nació con un mal congénito en su pierna izquierda y tuvo que soportar el maltrato de los médicos hacia su hija. Te dijo, ¿quieres que se muera o esté coja tu bebé? ¿Así te lo dijo? Me dijo, ¿qué prefieres, que la bebé se muera o que se quede coja? O sea, ni siquiera te dio alternativas, ni siquiera te dijo, a ver, hay el camino A, el camino B, el camino C, hay que agotar todo. No. Él no ha parado de buscar la ayuda, realizar actividades y recurrir a diversos especialistas para operar a su bebé. Para Cristian, sus hijos significan todo. Es por eso de su sacrificio. El mejor regalo que pensaba recibir este año era el que pueda tener a mi hija en Lima, examinada, para que pueda pasar los siguientes años con nosotros. Todos como padres queremos siempre lo mejor para nuestros hijos. Y eso es lo que estoy haciendo, buscándole lo mejor para mi hija. Aún así, para el exvoluntario de la Cruz Roja y ahora Grifero, después de todo el trabajo y el esfuerzo agotador que realiza, lo más reconfortante al final del día es poder abrazar a sus hijos. Totalmente digo, ¿no? Todo el cansancio que tengo al trabajar, al llegar a mi casa y que mi hijo me reciba abrazando y que me diga, papá, te he extrañado mucho por unas cuantas horas que no me has visto, es lo mejor que puedo escuchar. Mis hijos son mi mundo. En mi trabajo, en donde voy, saben que yo doy todo por mis hijos. Bueno, yo creo que lo he demostrado también con lo que estoy haciendo por mi hijita, ¿no? Así como Enrique y Cristian, encontramos otros papás que pese a los obstáculos siempre salen adelante. Percy García Rodríguez es padre y a la vez abuelo. Pese a tener discapacidad física, sale a vender sus caramelos, papel higiénico o lo que se le ingenie para ganarse el día a día y llevar un plato de comida a su familia. Tengo 15 años trabajando aquí en esta pista de Ollonesia y con Paco Arpata y gracias a Dios la gente me apoya. De una manera yo he sido papá y mamá para mi niño, porque yo he criado a mi hija de los niños, solo con mi hija, no. Salió adelante con papá y mamá, dos compromisos, la acción de papá y la acción de mamá. Pero gracias a Dios ahí, le doy gracias a Dios, porque a pesar de todo me mantiene vivo y tengo un nieto que ahorita lo quiero mucho. Para este Día del Padre, Percy se dará un descansito de las calles y pasará esta fecha especial junto a su hija y a su nieto. Además deja un mensaje para todos los papás de Arequipa y el Perú. Voy a pasar con mi hija y voy a dejar de trabajar el domingo para estar con mi familia. Porque este domingo es un día especial y darle gracias a Dios porque todavía estamos con vida y podemos tener a nuestros hijos a su lado. A pesar de que muchas veces nuestros hijos nos tienen errores, pero como padres uno tiene que entenderlo y ellos también nos aman así tal como somos. Así son nuestros papás, dignos de admirar, llenos de valentía, amor y seres protectores de su familia, en especial de sus hijos. Radio Yaraví les desea un feliz Día del Padre. Radio Yaraví les desea un feliz Día del Padre.